El cambio de look de Zac Efron no convence a su novia. Con corte de pelo nuevo y tupida barba, el actor visitó hace unos días nuestro país para promocionar su última película, Siempre a mi lado. Y aunque su nueva imagen hizo y está haciendo las delicias de todas sus fans, a su novia Vanessa Huchien no parece convencerle demasiado. A la protagonista de High School Musical no le agrada el nuevo look de su chico. Y es que guapo o no guapo, la actriz y cantante asegura que la barba le resulta muy molesta cuando intenta besarle. Zac Efron no duda en cambiar de imagen para quitarse de encima esa reputación de chico bueno con carita de ángel que le ha valido el éxito mundial. Aunque eso sí, si tiene en cuenta la opinión de su chica, parece que no le va a resultar nada fácil.